La fiebre por Justin Bieber no es solo cosa de grandes ciudades, en Iquique las fans del artista llevan durmiendo en las escaleras de Cinemark, punto de venta de las entradas, tres días, para poder conseguir un pase al Estadio Nacional el próximo 12 de noviembre. Sin embargo... Acá están jugando con los sentimientos de los niños, porque resulta que llevan tres días durmiendo acá los niños, pasando frío o necesidades, y resulta que abre el punto para vender la entrada y les dicen que no hay entrada, que hay cancha y galería. O sea, nosotros los papás hacen un sacrificio enorme con juntar las lucas, porque no son pocas, son 172.500 que nos salen la entrada, para que ahora vayan y les digan que no hay entrada. Hay un montón de niñas llorando, o sea, los sentimientos de ellas no valen por estar en regiones. Desde la empresa que vende las entradas a la ciudad, la declaración fue tajante, al explicar que en Iquique solamente se hace lo que se dice en Santiago, no teniendo más opciones que poner a la venta lo que envían desde la capital. Esta venta comenzó a través de internet, y por ese medio se agotaron de inmediato. Solamente ahora nos quedan dos ubicaciones, que son cancha y galería. Entonces esas son las ubicaciones que ahora comenzamos hoy día la venta. ¿Cuáles son los precios, Verónica? Mira, van entre los 40.000 pesos y los 20.000 pesos, los que quedan. ¿Ya? Y ellas quieren una de 172, me dice. Claro, quieren las de 170, que son las ubicaciones más cercanas al escenario. Las fans, por su parte, siguen esperanzadas que se pondrán a la venta a otros sectores del recinto, lo cual no logra calmar a las desesperadas Believers. Sí, no vale la pena ir, si no tienes una adelante. Porque hay cancha y las de Golden se suben arriba de la silla, y no ven nada, y la galería de la cresta. Cuéntame tú, ¿por qué estás llorando? Porque no hay entrada, por lo mismo. Mucho, desde el 2009 estoy acá apoyándolo. Estamos todas súper enojadas porque acá en Iquique no hay ningún ITES. La venta por internet es súper terrible, está colapsada cada dos segundos, y acá no hay ningún ITES. Nosotras estamos durmiendo hace dos días. Hace dos días estamos durmiendo aquí, matándonos de frío. Mire, mi mamá se tuvo que conseguir toda esta plata en una hora, para que hagan solamente entrar en cancha y galería. O sea, nosotros nuestro sueño es ir a verlo de cerca, no sacamos nada de ir de lejos. Esta es la segunda vez que el popular artista llega a Chile, y su posición en los rankings de música de todo el mundo sigue siendo de las más altas. Además, en el último tiempo ha estado en las portadas de espectáculos por su rompimiento con la también famosa Selena Gómez.